Hola, mi nombre es Diego Peña y estoy en el corazón de la ciudad y me voy a encontrar con Elizabeth y Benjamin para hacer un recorrido y tomarnos unas fotos, perdón, foto, foto. ¡Gracias por ver el video! Yo estoy con Elizabeth y Benjamin, dos de los tres extranjeros que vivirán la experiencia Antioqueño 31-9. Porque con Antioqueño, la feria sí es feria.